¡Hola! ¡Hola, sexy! ¡Hola! ¡Hola, sexy! El día de hoy, como ya se nos ha hecho costumbre, vamos a hacer un reto, pero esta vez es especial porque es un reto que nos ha taggeado nuestro amigo Alex Estrechis. Un beso, donde quiera que estés. Bueno, que nos taggeó desde hace mucho, pero nos habíamos tardado. ¡Hace como seis meses! ¡Ay! ¡Nos les va a costar mucho trabajo! Evidentemente, nosotros tres, incluyendo a Luis, se nos da mucho eso del travestismo dentro del travestismo. Te incluimos. Incluyendo a Luis. Te necesitamos el día de hoy traer a alguien que no esté como muy familiarizado con el travestismo. Con todo esto, ¿no? Así que, ¿qué les parece que usemos nuestro famosísimo efecto de tres pesos de hechizada? Así que... ¡No te raya! ¡No te raya! ¿Pero qué carajos pasa aquí? Apareciste. ¿Qué estabas haciendo? Me estaba masturbando. El día de hoy te trajimos porque te vamos a travestir. Pero veo mucho... Pero más bien él solo se va a travestir. Obviamente, aquí está todo el maquillaje. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir diciendo cada categoría de la cara para hacer una cara drag. Pero el twist es que aquí hay papelitos y tú vas a tener que sacar con qué producto vas a hacer esa categoría. Sería muy bueno ganarles en su propio juego detrás de ustedes. En la primera categoría, obviamente, es la base. Glitter. A ver, ¿pero qué es eso? Base es lo que te vas a poner en toda la cara. ¿El glitter qué es? Pues... A mí me tocó... ¡Ay, no! ¡Labial! ¡Corrector naranja! ¡No! ¡Yo no quiero ser naranja! ¡No me niego! Me tocó el corrector naranja. ¡Ay, eso está! ¡Es la mejor! ¿Y eso cómo lo voy a saber yo? A ver, vamos a ver. Pues mira, yo creo que este. Este es bicolor. Sí. Ok. ¿Y que nada más te lo pones así y ya? Sí. Aquí hay espejos, por cierto. ¡Ah, mira! ¡Qué preparados! Ok. Voy a quedar chido. O sea, con eso me puedo quitar los barros, ¿no? Sí. ¡Ay, no! Yo me siento a Amanda le pone en el corto de Heather. ¡No mames! ¡Ven! ¿Qué color voy a hacer? ¡No mames! ¿En serio es cómo se llama el que me gusta? Este... ¡Palazuelos! Me gusta Palazuelos, qué asco. ¿Quién le gusta Palazuelos? O sea, ni a mi mamá. No es que me gusta, es que no me acuerdo cómo se llama, entonces pues me gusta. ¿Qué? ¿Tú es muy mal? No. Vas bien, vas bien. Muy bien, hombre. Ok, esto... A ver, a mí para correcto. ¡Qué miedo! Halloween. A mí de corrector me salió... Más glitter. No puedo usar lo mismo. Que saque otro. ¡Hay otro glitter! ¡Y uno azul! Rimmel. ¡Corrector! ¿Pues corrector? Pues te puedes poner... Yo gloss. Dios mío. Pues yo estoy quedando perrísima, ¿eh? No sé ustedes. Yo, Miss Piggy. Aquí. ¿Qué te pasó? Es iluminador, pero no mames. Yo ya... Miren, iluminador es la parte que va en la parte... Es la parte... Como para resaltar los fómulos, así. Hombra. A ver, pues... Bueno, yo blush como iluminador. Yo glitter. ¿Glitter? ¿Te tocó? Ay, pues esto está bien para iluminador, ¿eh? Sí. A ver... Y yo... Te tocó. Me tocó. No, Rimmel otra vez. No. Hay varios colores de Rimmel. ¿Cómo me veo? Así de que... Hola, buenos días. Bianca del Río. Yo la veo más como la lacana. Brillo, ¿tú se haces toda la botella? A mí nomás, ¿cómo estás? ¡Qué barba! Me eché todo el 20. Tú pareces así como... MRP. Yo de que ya, lista. Kim solo haga. El siguiente paso para una cara drag es el contouring a la Kim Kardashian. Ah, el contouring. Oye, conozcase como visajismo. Verás que te hace la cara más flaca, así como... Te lo pones abajo del blush. Te lo pómulo, la nariz para que se te vea más delgada. Visajismo dentro del travestismo. Lo voy a hacer con blush. Con delineador. Ay, gloss otra vez. ¿Sombra cuál es? La sombra, pues... Mira, también muy bien, ¿eh? Mira, también te tocó bien, puedes elegir una oscura. Una café para que se te vea la cara más delgada. Ok. Ah, huevo. ¿Qué es blush? Blush es rubor. Blush es rubor. Mira, muy bien. Roca la vieja. Me gustó ese color. Sí, mira. Tengo buen ojo. Y así de que anotando, ¿qué número es este? Ya te has travestido muchas veces, Ryan. Como tres. ¿Cómo se llama tu personaje? Eh... Lunovello. ¿Cómo te llamarías si fueras vestida? ¿De qué? Ginny Hoffman. Yo siempre he tenido esa duda. Rita Hoffman. ¿Tiene algún parentesco contigo? Sí, es mi hermana. ¿Ginny Hoffman? Sí. No te creo. Sí. Un saludo a Ginny Hoffman. Donde quiera que esté. ¿Y qué opina Ginny Hoffman de su travestismo? Pues nunca le he preguntado, ni nunca ha visto, pero pues si lo ve, ya... ¿Dónde más? Espero le de gusto. ¿Cómo luzco? Pareces como esas ganguro, esas japonesas. Como que me broncee poquito, ¿no? Como anahí de revento. Ay, mira, anahí de revento y todo. El siguiente es en las cejas, que es algo muy importante. Ah, ok. Las cejas a la cara de Levin. A mí me salieron como correcto. No, rimelado. Bueno, está bien. Highlighter. Highlighter son estos. Ok. Y el gloss es el que va en la boca, ¿no? Gloss, sí. Gloss es... Te va a tocar con gloss. Es este o este. Puedes elegir según tu color de piel. Parece la portada de aplaus de Levin. Es lo mismo que dije. Es como la portada de aplaus. Sí. I live for the aplaus. De aquí a RuPaul. No me salga más glitter, wey. Ya estoy hasta la mano. Ay, que le toque glitter, por favor. Blush. Me tocó blush de sombra. Ay, está muy buena esa. A ver, pues. Blush. Rimmel. O sea, a mí me tocó sombra, entonces... ¿Me puedes poner sombra para la sombra? Es como una tipaz. Es como una chica gótica, ¿no? Sí, sí. Está bien. Ahí voy. Yo siento que me falta contouring. El siguiente paso es... Lipstick. Ya para terminar. Ya para terminar. Yo podría ser un superhéroe. Sí. Ahí va. Así, hasta en travesti encontraste la forma de hacerlo boga. Highlight. Ay, yo no agarré. Labial. Obvio. Qué perra. Gloss. Qué perra. Me tocó rimmel. Siento que tengo una belleza así como se te entera. Una belleza alienígena. Yo siento que no tengo belleza. Rosa. Te quedé chiglipo. Parezco una niña del aro. Yo parezco una loca así que se quemó en Acapulco. Pero es un metalero muy bueno. A ver, ¿cómo me pondrían? Un nombre muy normal. Brenda. Carla. Yo era Carla la de jeans. Yo me llamo Rosita Pink Party. Rosita Fresita. ¿Tiene que ser un nombre de mujer? Sí. Bueno, sí. Sí. Pues extravesti. A mí me dirían Rocky. La Rocky. Rocky la horror show. No, yo sería como la Kim Zuluaga. Sería la Moni Hill. Moni Hill. Moni Hill. Y pues nada. ¿Y quién es la ganadora de Jonas Vlogger Drag Race? Y por supuesto no olviden pasar por el canal de Ryan. Que también está muy divertido. Hicimos un reto. Alias la Rocky. La Rock. Yo le diría la Rock. La Rocky Spiders. Suscríbanse y díganos en todas nuestras redes sociales. Y nos vemos hasta el próximo video, ¿no? Los queremos. Chau. Chau. Vicky. No se te quito. No se quito. No se quito. Vicky. No. Fue fea. Y rosa.